hola gente de youtube y bueno diréis esta no va a hacer nada y no traigo una bola para qué traes una bola para jugar a los bolos no vamos a abrirla porque ha costado un euro y lo vimos en un de estos que viene en el supermercado que haces así te sale la bola y a mí me salió un snowman un muñeco de nieve lo tengo que formar aquí vienen las piezas y todo y a ver si no sale bien el muñeco de nieve esta es como la nieve aquí está el sombrerico pues por un euro está muy bien os lo aconsejo bueno la bola está tranquila ok primero vamos a hacer el muñeco a ver al muñeco qué es esto es un tacto como asqueroso parece vómito voy a intentar abrirlo vamos a ver si sacamos el snowman, snowman, snowman ¿qué haces Silvia? bueno os tenéis que quedar hasta el final del vídeo porque yo tengo aquí mi libretita que voy a saludar a gente bueno vamos a ver vamos a separarlo ¿veis? es como un moco pero está muy guay y encima por un euro hacer un muñeco de nieve yo todos los días bueno es que mira lo que queda después si si se ve muy flaco el muñeco pues ya le ponemos más cositas pero es que no se puede despegar bueno lo primero que tenéis que hacer es separar esto bueno cuando ya lo has separado que te entrará un poco de asco por lo menos a mí sí haces una bola cuando ya tienes echa la bola haces la otra vale cuando ya lo tienes más o menos lo pones ¡uh! el muñeco de nieve más guapo del mundo por la cara vamos a hacerlo mejor porque parece que no tiene cabeza tiene ahí un burujón que no sé qué le pasa bueno cuando ya tenemos más o menos el muñeco porque es difícil eh le vamos a poner los ojos esto es un ojo me está quedando bien mirad que cuco espero que esta sea la boca a lo mejor la nariz yo se la pongo así el snowman te vienen varias cositas por lo menos te lo puedes poner así oh ahí va esto no es la boca vale un snowman que me acabo de acordar no tiene boca bueno cuando le pone la piedrecita y esto vamos a volver a empezar con lo asco que me da despegarlo ah venga otra vez Silvia tú puedes tú puedes que asco Silvia tú puedes estoy llenando de pegamento Silvia y ahora esto puro puro chatán puro puro chatán mejor no hago tonterías mejor no hago tonterías porque si no el vídeo se va a hacer como el de las películas no he dicho nada un vídeo que tenéis sorpresa que dura un momento ay country que susto madame bueno aquí vosotros lo podéis fabricar como queráis yo solo doy mis consejos claro como iba a ser esa la nariz si la nariz de toda la vida ha sido una zanahoria Silvia 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 se me ha pegado la de chantaje puro puro chantaje puro puro chantaje puro puro chantaje ponte un abrigo pero que te tape la garganta pues para qué quiere un abrigo que me tape la garganta si tengo una bufanda hacemos como así yo las bufandas las pongo así no sé si vosotros pero así parece ah que no llega pues bueno yo lo que hacía era así y después de mi chip vamos a ponerse puro puro chantaje me ha gustado mucho esto y solo por un euro yo le aconsejaría ahora yo esto me lo he encontrado de casualidad vale en esto de bolas ahí espera el brazo para chucha ahí ya tenemos nuestra snowman consejos que os doy si os encontráis esto yo me lo he encontrado por un euro por más de un euro no lo iba a comprar pero por un euro que me lo he encontrado está bastante bien cuando abráis la bolsa intentad quitar todo si no no pasa nada vale porque es que viene como pegamento y no se puede quitar no os quedéis así porque si no las manos se os va a llenar más de pegamento después este es el botón vale este es el botón no es la nariz la nariz es de zanahoria y va a decir que rica pero no a mi no me gusta la zanahoria bueno si os gusta os la podéis comer así ha quedado la bufanda ya la podéis poner como queráis así es como se debe poner pero tú ya lo puedes poner de tu estilo y de todo a mi me gusta así la bufanda pero si vosotros lo queréis poner de otra forma no pasa nada bueno voy a parar de hablar y voy a coger mi agendita a ver a ver a quien tengo por saludar que yo solo apunto a los que en mi directo me dicen porfa no sé qué no sé en cuánto a ver cuántos saludo ¿saluda a todos? bueno voy a saludar a ver saludo a tres venga saludo a Fati guión bajo cero cinco estos son los nombres de Instagram Celia guión bajo Ruiz treinta y cuatro y Ángelas P guión bajo cuatrocientos veinte os saludo y os requetazo saludo encima os he saludado en en el vídeo del Snowman así que saluda Snowman o sea saludo hola y bueno espero que os haya gustado este vídeo a mí me ha encantado por un euro está fantástico por más yo no lo compraría por menos sí pero un euro está bastante bien yo lo he decorado así vosotros como queráis voy a parar de hablar porque hablo mucho espero que os haya gustado este Snowman muñeco de nieve en español suscribiros dadle a like y ¿qué se dice? besitos muñeco de nieve muñeco de nieve ¡Gracias!